Soy Rafael Sabera García Zabaleta, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cura. Mi línea de investigación son sobre la eficiencia energética y energías renovables y también el estudio del flujo de fluidos a través de la mecánica de fluidos computacional. Invito a los alumnos, profesores, ingenieros y profesionales de ramas afines al primer Congreso Internacional de Ingeniería y Dirección de Proyectos, dado que será un espacio para intercambiar ideas y nuevas metodologías sobre la realización de proyectos.